Es tan simple y natural y su encanto es especial, Giselaide. Tiene magia al caminar, tiene ritmo y tiene charm, Giselaide. Giselaide, que puedo decir, Giselaide, y la quiero para mí. Giselaide, que puedo decir, Giselaide. Giselaide, que puedo decir, Giselaide. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.